Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que la cantante barranquillera Shakira depositó en un juzgado los 6.6 millones de euros que le reclama a la fiscalía por fraude fiscal en el año 2018, en la segunda causa que tiene abierta por delitos contra la hacienda española. Según informaron fuentes jurídicas, la artista entregó el pasado agosto en un juzgado de instrucción de Espuglés de Llobregat, cerca de Barcelona, la suma supuestamente defraudada, mientras está a la espera de que el magistrado la cite a declarar como investigada por esta segunda causa abierta. La cantidad consignada por la cantante, según varios medios de Cataluña, le permitiría beneficiarse de una atenuante de reparación del daño en el caso de que acabe condenada de nuevo por fraude fiscal al haber devuelto el dinero supuestamente evadido. Esa atenuante fue la que propició el pacto que el artista alcanzó el pasado lunes con la fiscalía y las acusaciones particulares ejercidas por la Agencia Tributaria Española y el gobierno regional de Cataluña. Antes incluso de que la fiscalía presentara su querella, Shakira ya había devuelto a Hacienda los 14.5 millones de euros supuestamente defraudados, lo que no impidió que el Ministerio Público siguiera adelante con las acciones penales. No cabe duda que hay una clara persecución de la hacienda española contra la artista Barranquillera. Por otro lado, parece que por fin la justicia española ya listó todo para iniciar un proceso de investigaciones en contra de su expareja Gerard Piqué. De acuerdo a lo que la revista People en español pudo establecer, las autoridades del país europeo están vigilando de cerca si Cosmos, la empresa del ex de Shakira, ha sido irregular en el pago de sus impuestos, específicamente el IVA. Las dudas llegan por la consecución del contrato para que la Supercopa de España se jugara en Medio Oriente. El periódico El Mundo anticipó que la Agencia Tributaria está siguiéndole los pasos a los posibles pagos de Arabia Saudita a Piqué por expresa solicitud de la Real Federación Española de Fútbol. De confirmarse, el pago que Piqué deberá ser hacienda, supera los 840.000 euros por cada edición de la competencia que se haya llevado a cabo. Por fin se va a colocar a Piqué, donde siempre ha debido estar, en el banquillo de los acusados. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.